Hola chicos y chicas que tal mi nombre es para el canal, el director de la empresa Oriframe y hoy les vengo a traer los productos nuevos de maquillaje de campaña número 12 el cual solo ha salido unos cuantos que fue de la gama On Color que es este de aquí y estoy refiriéndome de las nuevas máscaras multiplicadoras de On Color los cuales vamos a tener en tres tonos, en negro, azul y en café solo el café y el azul van a ser de edición limitada y el negro ya se va a quedar con nosotros entonces bueno si preguntan, porque a mi me han preguntado si teníamos máscaras de otros colores actualmente en Oriframe no tenemos en ninguna gama solo que sea negro entonces ahora que ha salido azul y café, bueno me he pedido también varios para tener en stock y como se recuerdan, si les he comentado en varios videos, a mi me gusta abrir el producto para tener siquiera una muestra y tenerlo acá en mi enlace entonces cuando vengan socios o también cuando yo vaya a ofrecer y vender, vean como es el producto bueno vamos a ver que la máscara dice que es un efecto multiplicador o sea engruesa las pestañas y da un efecto como si tuvieras más pestañas ambas va a tener vitamina A y B y vitamina B5 y vamos a hacer una comparación la máscara como está en el catálogo y como está se ve en vivo ah no si se parece casi idéntico es un cepillo bastante estupidito no tiene casi nada de aroma nada casi nada de aroma, eso es muy bueno también porque hay algunas máscaras no quiero decir de otras líneas pero si de otras líneas que si huelen a petróleo literal las de oriflén casi nunca han olido tan fuerte o casi nada acuérdense que muchas veces hacen esto y dicen no la máscara está seca no, es que oriflén las tintas de oriflén no son las mismas de otras líneas pero si se fijan acá siempre les digo a mis clientes miren acá está la fórmula les hago pintar la cabecita del cepillo y como pueden ver ahí está la fórmula y obviamente cuando ya se vayan a pintar ir pintando las pestañas ahí van a tener el producto ya en las pestañas no es que la máscara vino seca ya entonces mucho ojo con ese detalle y bueno las máscaras no son a prueba de agua en ningún momento dicen en el catálogo que son a prueba de agua las tres son hechas en Polonia son oftalmológicamente testados y duran a ver que se enfoque la cámara dura una vez abierto seis meses ya mucho ojo con ese detalle también este es el tono negro vamos a ver el tono azulito wow es un azul intenso déjalo un poquito acá y vamos a ir ahí está y por último el café no ninguna huele este es el cafecito ahí está el café bueno es un café oscuro no es un café tan clarito o este tipo de color que está en el empaque y ahí están los tres tonos negro azul y café entonces son estas máscaras cuéntame en los comentarios si ya las has pedido qué tal te han parecido ahorita solamente me han pedido unas clientas pero todavía ya cuando vengan otra vez ahí les diré qué tal les fue con las máscaras si tú te las compras y ya las has usado qué tal te pareció son así tal cual como te dejan en el catálogo bien gruesitas logra un efecto abanico en tus pestañas pigmentos vibrantes eso sí es cierto el pigmento vibrante sí se siente bastante se ve o sea sí se ve no han mentido en ello o han exagerado edición es limitada a ello y lo único que se va a quedar con nosotros es el negro 12.90 cualquiera de ellas entonces está un muy buen precio para adquirirlas están bien económicas y por último se están lanzando cuatro tonos que estos y también los cuatro son de edición limitadas quiere decir que ninguna se va a quedar con nosotros y son estos tipo con efecto dice suculento así dice uñas brillantes y suculentas en efecto glaseado perdónenme ahí está acá dice suculento yo no lo dije así así dice con tecnología coverage de un color y bueno son tonos medio pastelito otros son más oscuritos el diseño de la tapita es medio no es blanco es como medio tono lila pastel espero que existe ese color pero sí así yo lo noto y vamos a acá tengo los swatches ay no perdón este es que mis otras uñitas de on color ya toditas están ocupadas por eso utilicé una de the one que ya no están en el cat bueno si están en el catálogo por eso le puse una línea y estas son las de on color listo algo que sí pueden apreciar es que miren estos son el efecto glaze de the one y estos son el efecto de caramelo que acá dice y como pueden ver el de on color se les ve aún más brillantitos no sé si ustedes notan ello también vamos a ver el primero es el naranjita que es el glaze orange o naranja glaseado les puse dos capas eso sí la primera capa eso sí tengo que decir de que no se veía como un acabado tan ay cómo les puedo decir o sea tan llenito por así decirlo o sea que no se veía un acabado tan o sea un buen acabado parecía que tuviera como partes que no estuvieran bien pigmentadas entonces le puse dos capas y en la segunda capa como tal cual sí se nota así fuerte este tono si tienes de piel latina porque mi piel es latina para que veas cómo te puede quedar el esmalte luego vamos a pasar al fucsia candy que es este de aquí igualmente todos los tonos quiero decir que absolutamente excepto estos dos perdónenme tanto el rojo como este fucsia no tuve que darle dos capas estos sí pigmentaron bastante bien tanto el naranjita como este eso sí he tenido que ponerle dos capas pero estos dos y con una sola capa sí pigmentó rapidísimo wow esto es tipo rosa Barbie azul ahora vamos a pasar al rojito que es el Sugar Red rojo azúcar bueno ahí está el rojo para las amantes del rojo porque se hizo un rojo potente y por último el Sweet Lilac un lila dulce yo creo que me quedaría con este sabiéndolo así pero ay Dios mío ya entonces ahí están entonces son al igual que todos los esmaltes de un color de 8 mililitros no perdón 5 mililitros ahí están los tonos estos son hechos en Luxemburgo y bueno también tienen su si quieren leer los ingredientes pueden abrir el librito y ahí tienen los ingredientes del esmalte entonces están allí los esmaltes de un color voy a ver si tienen algún aroma dulce huele tal cual como todos los esmaltes no hay no hay otra similitud porque recuerdo que tuvimos una edición limitada de que olían a frutas pero no olían tanto pero bueno acá están entonces los nuevos esmaltes si tienen acá como pueden ver en la modelo se les ve como si fueran en mate pero no son completamente brillantes 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 como pueden ver si son bien brillantes eso también ya debe ser por la foto han salido 9 soles 90 cualquiera es más también le pueden agregar todavía a ello el tratamiento dos en uno y bueno este vendría a ser entonces el video de maquillaje de on color nuevo de catálogo número 12 cuéntame en los comentarios si te vas a pedir algún producto de estos o te lo han pedido y nos vemos en el siguiente video espero que te haya servido mucho este video y nos vemos en el siguiente video chao chao